Reporta la Cámara Nacional de Comercio, incremento en ventas de 30% durante vacaciones. El presidente del organismo, Jean-Yves Dubard del Río, detalló que en un análisis preliminar de la primera semana de vacaciones, el comercio ha visto mejorar sus ventas, beneficios directamente proporcionales a su ubicación y relación con el sector turístico. En el caso de los hoteles, vemos que el promedio es un 80% del porcentaje de ocupación, de acuerdo a la ubicación del hotel, mientras mejor ubicado dentro del centro histórico está, pues mayor ocupación tienen. En el caso de los restaurantes, también el promedio de consumo o de ocupación está en 76%. Poder, como se llama, repuntar con estas ventas. Y bueno, vemos que el repunte es de aproximadamente un 30% en cuanto al consumo. Dubard del Río dijo, será necesario esperar a que concluya oficialmente este periodo para conocer los resultados. Sin embargo, se mostró positivo con el comportamiento que reporta hasta el momento, producto de la promoción que se ha dado al Estado. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Alejandro Borges. Para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.